Aprovecharla al máximo, todo lo que podamos capacitarnos. Imagínense, en mi caso, yo soy docente, sin embargo, también cuando veo la apertura de cursos que me parecen muy interesantes, también yo me inscribo en esos cursos como docente. Porque, repito, es muy importante que nosotros estemos en ese proceso de mejora contigo. Dicho esto, ahora sí, ya nos encontramos en nuestra sesión número 2 de este módulo que está relacionado con Excel. Esta hoja de cálculo muy poderosa que muchos conocemos, que utilizamos y que definitivamente nos ayuda en el trabajo que nosotros hacemos día a día. Independiente, obviamente, al rubro al que yo me dedique, a la carrera profesional que yo también tenga. ¿Listo? ¿Cuál es el tema que nos toca trabajar el día de hoy? Si bien nosotros podemos darnos cuenta de que Excel, al ser una poderosa herramienta, justamente tiene una particularidad. Y es que dentro de sus funciones tenemos, por un lado, funciones matemáticas. Por otro lado, podemos tener funciones estadísticas, funciones de texto, etcétera, etcétera. También, dentro de estas funciones, nosotros rescatamos a las funciones de búsqueda. Entonces, el día de hoy, justamente vamos a trabajar con las funciones de búsqueda. Existen, en muchas situaciones, datos que nosotros queremos encontrar. Los datos pueden estar agrupados en columnas. Y cuando estos datos están agrupados en columnas, pues nosotros decimos, ah, ok, mis datos, entonces, es necesario que los ubique a través de una función de búsqueda que esté orientada a realizar esta revisión de los datos de manera vertical. Pero también hay otras casuísticas que se van a presentar en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta que la búsqueda no está de manera vertical, sino está de manera horizontal. Entonces, justamente hoy día nosotros vamos a ver este tipo de búsquedas de manera vertical y que se hacen a partir de una función denominada buscar. Cuando es vertical, le decimos buscar v. Y cuando es horizontal, nosotros hablamos de un buscar h. ¿Listo? Entonces, voy a compartir con ustedes en este momento un archivito que nos va a ayudar justamente a poder comprender cómo vamos a realizar este trabajo. ¿Ya? Ok. A ver, permítanme un minutito por aquí. Ya veo que hay más participantes que están conectados y eso nos da muchísimo gusto. Bienvenidos con todos, ¿no? A ver. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Félix, ¿me apoyas por favor con el tema de compartir con todas las personas que se encuentran con nosotros este archivito de Excel? Por favor, que te estoy compartiendo ahora. Sí, a ver, un minutito que cargue aquí el archivo. Es importante siempre que nosotros primero identifiquemos para qué vamos a usar estas funciones y también es importante que nosotros tengamos en cuenta, ok, si es que yo voy a utilizar una función de búsqueda, ¿en qué casos usamos esta función de búsqueda? Cuando se dice que la función que yo voy a usar es una función que tiene justamente nuestros datos expresados en columnas y cuando yo puedo reconocer que estos datos están en filas para poder identificar básicamente el uso de ellos, que es la razón principal. Miren, voy a compartir mi pantalla para que ustedes observen cómo nosotros podemos darnos cuenta de este primer detalle que es uno de los más importantes que nosotros vamos a poder identificar. Mientras Félix va compartiendo, vamos mostrando esta distribución. Miren aquí, yo tengo esta pequeña data donde hay la referencia de un determinado producto, es como su código, ya, y otra columna donde ya se muestran los productos, guantes, gafas, gorras. Si yo me doy cuenta, aquí la distribución es en columnas. Yo tengo la columna A, que es referencia, donde uno debajo de otro están las referencias que voy a utilizar, referencias o códigos. En este caso tengo la columna B, que está precedida por el nombre del campo, producto, y uno debajo de otro están los productos. Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta que los datos que yo tengo están distribuidos en columnas. Sin embargo, miremos este ejercicio que yo tengo aquí con una tablita fuente. Los códigos están distribuidos en fila. Yo tengo el código C, D, E, A, y B. Pero los códigos están, en este caso, miren, en la fila 4. Cada código hace referencia a un producto, lapicero, fichero, portaminas, papel. Pero todo ese campo de inscripción está en una sola fila, que es la fila 5. De igual manera, los precios yo los tengo distribuidos en la fila 6. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo no tengo un dato debajo de otro. Lapicero, luego debajo del lapicero está fichero, debajo del fichero portaminas. No, ¿verdad? Están hacia el lado derecho. Lapicero, a la derecha está fichero, a la derecha está portaminas, a la derecha está papel bon. Entonces, todos, absolutamente todos estos productos están distribuidos en una fila, uno al lado del otro. Cuando los datos están distribuidos de esta manera es cuando yo sé que la función de búsqueda debe ser buscar H, es decir, una búsqueda horizontal. Pero cuando yo tengo los datos uno debajo de otro, por ejemplo acá, tengo las referencias una debajo de la otra, en la misma columna. Por acá tengo la columna E, donde hay unidades una debajo de la otra. Entonces, allí sé que la función que voy a usar es buscar V, que significa búsqueda vertical. Ya, hasta aquí. A ver, mientras hemos dado un poquito de tiempo para que ustedes puedan descargar el archivo con el que vamos a trabajar hoy. Entonces, coméntenme si se ha comprendido la distribución vertical y la distribución horizontal. Luis me decía que no estaba compartiendo mi pantalla. No han visualizado mi pantalla, confirmenme por favor, porque yo sí tengo aquí activa mi función de compartir pantalla. Pero si Luis me indica que no, de repente, a ver, tengo un inconveniente. Ah, ya, ok Luis. Luis, excelente, gracias. Gracias también Frank por tu confirmación. Entonces, a ver, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a confirmar para tener en claro cuándo yo identifico que los datos están distribuidos de manera vertical y cuándo de manera horizontal. Por ejemplo, a ver, veamos aquí. Tengo esta tabla de fletes. Pregunto, si yo quisiera conocer un porcentaje de flete de Alemania, ¿ya? Quiero encontrar el porcentaje de flete de Alemania. Pregunto, ¿la búsqueda que haríamos del porcentaje de flete sería horizontal o vertical? ¿Qué dicen? Acá. Ya, aquí. La búsqueda sería horizontal o vertical para los fletes. Frank me dice que vertical. ¿Hay alguna otra opinión aparte de la de Frank? ¿Quiénes están aquí con nosotros? Está Armando, está Blanquita, está Briseida, Félix. Muy bien. Ah, por acá tengo la respuesta de Armando. Armando dice, no, mis, es horizontal. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Aparte de Frank y de Armando. Eso tiene que quedar claro porque yo puedo enseñarles muy bien la sintaxis y a usarla. Pero la idea es que si yo no estoy y ustedes tienen otra data, sin necesidad de buscarla a la mis, ustedes sepan cuándo usar buscar V y cuándo usar buscar H. Jessy dice que horizontal. Carlita también nos dice que horizontal. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Si nosotros estamos aquí, voy a volver a presentar mi data. Ya, a ver. Si nosotros estamos acá, observen. Los fletes por países están aquí, ve. Japón, 2%. Al lado de Japón está el 15% de China. Al lado está el 4% de Alemania. Al lado está el 6% de Holanda. Y al lado el 1% de Corea. Todos estos porcentajes de flete están en una sola fila. Están distribuidos de manera horizontal. Entonces, la búsqueda que yo haga tendrá que ser buscar H. Que significa buscar de manera horizontal. Y si yo quisiera saber los precios, ¿ya? Los precios que yo tengo que pagar acá en base a la tablita de lista de precios. La búsqueda tendría que ser vertical o horizontal. A ver, me refiero a esta tablita. ¿Qué dicen? Para los precios, la búsqueda tendría que ser vertical o horizontal. A ver. Vertical, dice Ronald. Luis dice vertical. Por supuesto que sí. ¿Por qué, mis? Porque si me doy cuenta, un precio está debajo del otro. 500, debajo 600, debajo 750, debajo 900. Y todos están en la misma columna, la columna V. Entonces, si me pidieran buscar un precio, tendría que ser un buscar V lo que voy a usar. Entonces, efectivamente, el día de hoy nosotros vamos a trabajar funciones de búsqueda. Muchas veces hay un dato que yo no tengo y lo voy a buscar dentro de una matriz, dentro de una tabla de datos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Mire, nosotros podemos apreciar, por ejemplo aquí, que yo tengo el nombre de una persona, que es Juan Soto. Bueno, él tiene una venta que ha realizado de 75 mil dólares y quiere saber estos 75 mil dólares a qué porcentaje de comisión representa. Ya, entonces, miren, yo tengo aquí a Juan Soto. Juan Soto ha realizado un total de ventas de 75 mil dólares y quiere saber el porcentaje de comisión que le corresponde a cuánto sería. Entonces, para eso me han dado una segunda tablita donde me dicen, ok, mírame, acá tienes las ventas y aquí la comisión. Entonces, como él ha realizado 75 mil, este valor lo vamos a buscar, 75 mil. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Aquí, dentro de las ventas. Ah, mis, aquí está, mire, ve. ¿Cuánto le corresponde? Le corresponde como comisión el 5% de estas ventas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar este valor de 75 mil dentro de esta tablita para poder encontrar este 5% que será la comisión. De eso se trata la función de búsqueda. Ahora, tengo que ver, ¿no? Si aquí los datos están uno debajo de otro, la búsqueda será con buscar V. Pero si las tasas están una al lado de la otra, estará en una fila y la búsqueda será horizontal. Entonces, vamos a la acción. Bueno, vamos a utilizar ahora nuestro archivo de Excel que tiene 3 hojitas y nos vamos a ir a la primera hojita, ¿ya? Nos vamos a ir a la primera hojita. Y miren, atentamente, vamos a ver acá que tenemos una primera tabla. Yo voy a agrupar aquí. Tengo esta primera tabla 1, ¿ok? Donde se están mostrando las referencias y los productos, ¿ya? Las referencias y los productos. Por acá tengo una tablita número 2, ¿ok? Donde yo puedo apreciar que tengo, ojo, las referencias, las unidades, los stocks y el color. Pero, ojo, aquí no se indica cuál es el stock. Esto es lo que yo tengo que hallar. Lo voy a poner en rojito. Esto es lo que yo tengo que encontrar. Todos estos stocks, ¿por qué no me los dan? ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Es lo primero que voy a tener que encontrar. Por acá hay otra tablita. La tabla número 3. Donde yo tengo productos con sus proveedores. Por aquí tengo una tablita 4. Miren ahí. Primero se tiene que encontrar acá la cantidad de tablas que yo tengo y dónde voy a tener que completar. Por ejemplo, acá en la tabla 3 todo está listo. En la tabla 1 también. Bien. El problema es en la tabla 2 porque hay una primera tarea. Hallar el stock. Luego, en la tabla 4 hay otra tarea. ¿Cuál es esa tarea? Hallar los salarios. Aquí. Todos los salarios los tenemos que encontrar. Segunda tarea. ¿Y qué más? Mira, acá hay otra tablita que tú tienes. Donde justamente, en la tabla 5, donde justamente están los departamentos con los salarios. Y una tablita número 6, donde están las unidades con los stock. Y mira, aquí, en la tabla 2, me faltan los stock. Pero yo me doy cuenta que los stock están acá. ¿No? Entonces, eso quiere decir que voy a usar la tabla 2 con la tabla 6 para poder encontrar los stock. Y para poder encontrar los salarios que están en la tabla 4, voy a usar la tabla 5 porque aquí están los salarios. ¿Correcto? Entonces, lo primero que siempre, siempre se hace es revisar las tablas que a mí me da. Tabla 1, muy bien. Tabla 2, aquí vamos a trabajar. ¿Qué datos tengo? Tengo las referencias, tengo las unidades, tengo los colores y me falta el stock. ¿De quién depende el stock? Bueno, vayamos a la tablita número 6. Mira, el stock depende de las unidades. Ah, ok. Si tú tienes 100 unidades, el stock es bajo. Si tienes 200, el stock es bajo. Si tienes 300 también. Pero de 400 a 700 es medio y de 800 a 1,000 es alto. Perfecto. Entonces, mira que los datos están uno debajo de otro. Vamos ahora a aplicar la función. Colocamos igual, buscar. En este caso, como está uno debajo de otro, usaremos buscar v. Y le vamos a dar al Excel los datos que necesita. ¿Qué datos necesita? Dato número 1, que está acá con negrita. Mira esta sintaxis, porque esta sintaxis es la que te va a ayudar. ¿Ya? Mira, uno te pide el valor que estás buscando. ¿Y cuál es el valor que yo estoy buscando? Ah, lo que pasa es que el stock, si tú miras acá esta tablita chiquita, el stock depende de las unidades. Entonces, nos vamos a ir acá y vamos a decir, de estas unidades depende el stock. Entonces, lo que quiero buscar son estas unidades. Luego, viene un punto y coma y te dice, ya, y estas unidades que tienes, ¿dónde las vas a buscar? ¿Dónde está la respuesta que tú quieres? Entonces, allá, esa matriz, o sea, esta tablita es la de acá, esta que está aquí, que como va a ser una tablita que siempre vamos a usar, la vamos a fijar. ¿Por qué la fijamos? Porque estos datos siempre van a ser los mismos, no van a cambiar, ¿correcto? Entonces, vamos a fijar, ustedes ya saben, por la clase anterior, que al fijar estoy usando referencias absolutas y hay que colocarle el símbolo de dólar para fijar. Perfecto, ahora sí, ya tengo la matriz que viene a ser la tablita. Tercer dato que me piden, indicador de columnas. Indicador de columnas. ¿Qué significa el indicador de columna? Es el número de la columna donde está la respuesta de los stock. Acá yo tengo la columna 1, que es unidades, y la columna 2, que es el stock. Como lo que yo quiero encontrar acá es el stock, entonces la columna será la número 2. Y el último dato que me preguntan es, ¿la coincidencia es aproximada o es exacta? Mis, ¿qué significa eso de coincidencia aproximada o exacta? Lo que pasa es que tú tienes que revisar tus unidades, que es el valor que buscas. Si este valor que buscas está exactito, igualitito en la tabla, acá, si está igualito, entonces le vas a poner que la coincidencia es exacta. Aquí vas a seleccionar doble clic en coincidencia exacta. Pero si, por ejemplo, yo tuviera acá 350 y en mi tablita no hay 350, entonces yo tengo que poner coincidencia aproximada. Porque el 350 no está exactito, pero está en rangos. Vamos a probar, en este caso, con coincidencia exacta, porque yo veo que los valores están allí. ¿Hay algún dato más? No. El buscar V te pide cuatro datos. Uno, el valor que estás buscando. Recuerda, es el valor del que depende el stock. En este caso, las unidades. Dos, te pide la matriz, la tablita, donde están las unidades y están los stocks. Tres, el indicador de columna. Es el número de columna donde está el resultado. En este caso, el stock está en la columna dos. Y cuatro, te pregunta por la coincidencia. Es exacta cuando los valores de las unidades están igualitos en la tabla. Pero si no están igualitos, si está en rangos, es aproximada. Mira, presiono Enter y aquí me da que el stock para este valor es bajo. Luego, yo arrastro y voy a observar que 900 es alto, que 600 es medio y ahí está todo. ¿Listo? Entonces, ahora que de repente ya han estado atentos y han comprendido, háganlo ustedes. Y confirmen si es que, así como en mi caso, ya les aparecen los stocks. Porque ustedes le han dado el 5, que es el valor de las unidades que voy a buscar. ¿Por qué las unidades? Porque el stock depende de las unidades. Segundo, la tablita, que la tenemos por acá, la tabla 6. Tercero, el indicador de columnas, es decir, en la tablita, el stock, ¿en qué columna está? En la 2, porque la primera es columna 1 y la segunda es columna 2. Y tercero, la coincidencia, ¿es exacta o es aproximada? No te olvides, le hemos puesto falso porque es exacta en este caso. Los datos de las unidades igualitos están en la tabla. Ok, y de ahí arrastramos. A ver, confirmenme si nos ha salido, en este caso, la tabla número 2 con la columna stock, que era la que nos faltaba. A ver, vamos, ustedes pueden, ahí está, Luis ya lo tiene, ya le salió muy bien, Luis. Aplausos para ti porque te lo mereces. ¿Quién más? Vamos, ya tengo a 20 personas que están en la sala. Así que veamos, ¿a quién más les salió? O de repente desean que vuelva a repetir, o algo no se entendió. Isela, cuéntame. ¿Cuál es la duda, la pregunta? ¿Qué pasó? Puedes colocarla en el chat. ¿Qué pasó? ¿Estás levantando tu manito porque a ti también te salió o porque hay una duda? Coméntame por el chat, por favor. Carla nos dice que también ya lo logró, excelente. Ahí están sus aplausos para Carlita también porque ya lo tiene, excelente. Recuerden que nosotros siempre desactivamos el audio porque muchas veces estamos explicando y otros participantes se van conectando con audio activo y nos interrumpe la explicación. Entonces, ustedes pueden, a través del chat, generar su pregunta sin problemas y yo se las atiendo. Fran también, muy bien, sus aplausos para Fran. Ya lo tiene allí, excelente. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué nos dice Isela, Estefanía, José Luis? A ver, Armando, muy bien. Armando también quiere sus aplausos. Dice, y yo, mis, a mí también ya me salió. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Muy bien, Isela, justo para ti. Vamos a hacer otro ejercicio que nos va a ayudar mucho a comprender esta misma función de buscar V. Ya, excelente, Isela. Ahora vamos con la repetición. Mire, recuerden lo siguiente, ¿ya? Buscar V lo que hace es, en una tablita, en una matriz, busca un dato. ¿Qué dato busca? Aquel que tú necesitas hallar. Por ejemplo, aquí en el stock, yo no tengo los stock. Necesito en una tabla buscarlos. ¿En qué tabla lo voy a buscar? En esta tabla 6, porque aquí están los stock, mira. ¿Y de quién depende el stock? Depende de las unidades. Si tú tienes poquitas unidades, tu stock va a ser bajo. Pero si tú tienes bastantes unidades, tu stock va a ser alto. Entonces, el stock depende de la unidad. ¿Y las unidades dónde las tenemos? Aquí. Aquí están las unidades. Por eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar igual y voy a buscar. Mis, pero hay buscar, buscar H y buscar V. ¿Cuándo uso buscar V? Cuando los datos que yo tengo están en una columna, uno debajo del otro. Por ejemplo, las unidades. 300, 900, 600. En la misma columna A. Entonces, voy a hacer una búsqueda vertical. La sintaxis que está aquí, que es la que te sopla y te dice, mira, primero, dame el valor buscado. El valor buscado son las unidades. ¿Por qué? Porque el stock depende de la unidad. Entonces, yo tengo que buscar la unidad. Listo. Pero, ¿dónde la vas a buscar? Aquí en esta tabla. No, la tengo que buscar en la tablita donde están los resultados de los stock. Aquí. En esta tablita la voy a buscar. Perfecto. Esta es una matriz, una tablita. ¿Qué más te pide? El indicador de columnas. Mis, ¿y qué es eso? ¿En qué columna está tu resultado? ¿El que quieres? A ver, acá. Yo tengo solo dos columnas en esta tablita. La primera es unidades y la segunda es stock. Ah, ya. Entonces, me vas a poner aquí el número dos. ¿Por qué? Porque corresponde a la segunda columna. Ahí está el stock. Por último, te pide la coincidencia. Mis, ¿cómo es eso de la coincidencia? Lo que pasa es que tú estás buscando unidades. Si estos datos que tienes aquí están igualititos acá, o sea, yo veo 300, 300, 600, 600, 500, 500. Sí, sí están iguales. Entonces, la coincidencia es exacta. ¿Y cuándo será aproximada? Cuando de repente acá tengo un dato, dije hace un momento 350, y yo en mi tablita no tengo 350. Pero le puedo poner aproximada para que busque el rango entre 300 y 400. Ahí está los 350. ¿Ya? En este caso sí está. Por eso le ponemos falso. La coincidencia es exacta. Y se acabó. Ahí está. Ah, pero mire, mis, aquí le salió error. Ah, sí, porque nos olvidamos de un detalle, que a la hora de arrastrar, yo tengo que ver mis referencias. E5, las unidades, son referencias relativas. A la hora de arrastrar, tienen que ir cambiando. Pero la matriz no. La matriz es fija, no se mueve. Y me faltó poner el símbolo de dólar, pues, para fijarla delante de la letra y delante del número. Recuerden que eso vimos el día lunes, ¿no? Referencias relativas, referencias absolutas, referencias mixtas. En este caso hemos dicho, cuando yo quiero que un dato o una tablita no se mueva, fijamos con el símbolo de dólar. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, cuando arrastre, ya no va a haber problema. Mira, ahí está. ¿Ok? Ahora vamos con los salarios. Miren, yo tengo en la tabla 4 mi referencia, mi departamento y mi salario. A ver, lo que tengo que hallar son los salarios, pero en esta tablita 5 tengo los salarios. Aquí están. Ah, ok. ¿Y de quién dependen los salarios? A ver, miren la tablita 5 y díganme, estos salarios, ¿de quién dependen? A ver, vamos. Yo sé que ustedes me pueden decir de quién depende. Miren aquí. ¿De quién dependen los salarios? En esta tablita que está acá. ¿De quién? A ver. Del departamento. Excelente. Carla, Luis, Fran. Uy, están. Yo creo que quieren ganarse el cajú que va a haber al final, ¿ah? Están muy bien. Muy bien, Isela. Del departamento. Perfecto. Entonces, mira que los departamentos los tienes aquí. Entonces, vamos a usar mis. Buscar V. Sí, porque mira los departamentos. Y los salarios están uno debajo del otro. Entonces, es buscar V. La búsqueda es vertical. Valor buscado. Recuerda, el valor buscado es el salario que quieres hallar, ¿de quién depende? En este caso, depende del departamento. Por eso, este departamento es el valor buscado. Punto y con. ¿En qué matriz vas a buscar los salarios? En esta que tengo aquí, que la debo fijar para que no se mueva, porque la tablita siempre va a ser la misma. ¿Ok? Y en esta tablita, ¿en qué columna están los salarios? Ah, tengo dos columnas también. En la primera está el departamento y en la segunda está el salario. Ah, quiere decir que vamos a poner dos. ¿Por qué? Porque en la segunda están los salarios. La coincidencia es exacta o aproximada. A ver, mis, déjeme ver. Los departamentos, está A, B, C, D. Ah, está igualito. Entonces, es exacto. ¿Listo? Ya lo tenemos. Hemos buscado el departamento en la tablita número 5. El indicador de columnas es la segunda, porque ahí están los salarios. Y la coincidencia es exacta, porque los cuatro departamentos igualitos los tengo en mi tabla 4. Perfecto. Ahí estamos. Ahí tenemos los datos. ¿Ok? A ver, ahora ustedes, cuéntenme, háganlo y confirmen si ya lo tenemos los salarios. Si nos ha salido, si todo está ok. Isela. Muy bien, Armando, ya está. Excelente. ¿Cuál es la consulta, Isela? Luis también ya lo tiene ahí. Muy bien. José Luis también. Ya se puso las pilas, José Luis. Muy bien. Excelente. A ver, ¿qué nos dice? Wilmer, Jessie, Rose. ¿Quiénes más están por acá? Estefanía, Briseida. ¿Cómo estás, Briseida? Blanquita. A ver, Estefanía nos está haciendo una pregunta. Veamos. Dice, Miss, ¿se coloca falso siempre que es un dato exacto? Por supuesto que sí. Cuando es exactito, cuando los mismos datos que estamos buscando están en la tabla igualititos, se pone falso, porque la coincidencia es exacta. Solo se pone aproximada cuando los datos no están exactos y de repente buscamos rangos, ¿no? Por supuesto que sí. Briseida ya lo tiene. Ahí, Miss, yo no he participado, dice Briseida, pero ya estoy, ya lo tengo, lo logré. De nada, Estefanía, de nada. Muy bien. Perfecto. Ahí está Isela también. Muy bien. A ver si es cierto. Entonces, si ya lo tenemos claro, vamos con una tablita que tenemos aquí abajito, que está medio escondidita por acá. Miren, dice, bueno, como ya tu tabla 1 está lista, tu tabla 2 también ya la tienes lista, la tablita 3 también, bien, la 4 ya la completaste, la 5 está lista y la 6 también. Entonces, ahora vas a completar aquí. Quiero que me muestres de la referencia 2, quiero que me muestres cuál es el producto, cuántas son sus unidades, cuál es el stock, a qué color corresponde, a qué color corresponde, a qué proveedor y cuánto es su salario. ¿Ya? Entonces, si tengo la referencia y quiero el producto, primera pregunta, ¿qué tabla usaré? Miren ahí, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Entonces, ¿qué tabla usarán si es que tienen la referencia y quieren el producto? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué tabla usamos? ¡Ah, eso! Muy bien, la 1, por supuesto que sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic en el igual, buscar V, ¿no? Todo está en vertical, por eso uso buscar 1. ¿Cuál es el valor que busco? Esta referencia 2. ¿En qué matriz la voy a buscar? En esta tablita que está aquí, ustedes me han dicho en la 1, Miss. ¿Ok? ¿En qué columna está el producto? Porque eso es lo que me piden, el producto 1, 2. 2. Y la coincidencia, si yo veo que la referencia está igualita aquí, caballero, exacta, ¿no? Ahí está. A ver, producto 2, gafas, sí. ¿Me salió gafas? Bien, vamos bien. Ahora me toca las unidades. ¿En qué tablita están las unidades? Y ojo que tengo referencia 2, ¿ah? Porque todo lo voy a buscar en base a la referencia 2. ¿Qué tabla uso para encontrar las unidades? ¿Qué dicen? ¿Qué tabla usamos ahora para poder encontrar las unidades? A ver, si tengo la referencia, ¿qué tabla usamos? A ver, la 2. Muy bien. Entonces, nos vamos por aquí. Igual, buscar V. Buscamos, valor buscado, la referencia. En este caso, la matriz ya no va a ser la tabla 1, va a ser la tabla 2. Perfecto. Ahora, el indicador de columnas. Las unidades están en la primera, segunda columna, 2. Y la coincidencia es exacta. ¿Listo? Entonces, la referencia 2, que en este caso son las gafas, tiene 100 unidades. Ahí está, 100. Ahora, vamos con el stock. Igualito. Buscar V. El valor buscado es la referencia 2. La matriz es la tablita 2, porque aquí está el stock. Y el indicador, el stock, ¿en qué columna está? 1, 2, 3. Esta vez, vamos a poner la 3, porque el stock está en la columna 3. Y la coincidencia es exacta. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Bien, lo mismo hacemos para el color. El color lo tenemos en la tablita número 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Buscar V. Busco la referencia 2. En la misma tablita 2. El indicador de columnas, en este caso, como es el color, está en la columna 4. Referencia 1, unidades 2, stock 3, color 4. El indicador es en la columna 4. Y la coincidencia es exacta. Ahí está. Ahora, ¿listo? Ahora, me faltan 2 y acabamos. El proveedor. ¿De qué columna, perdón, de qué tabla saco el proveedor? Acá, me están pidiendo el proveedor. ¿De qué tabla? A ver, ¿qué dicen? De la 3. Muy bien, Fran. Muy bien, Estefanía. De la 3. Pero pregunto, en la tablita 3, que está aquí, donde tengo producto y tengo proveedor, a la hora de ir a igual, buscar V, ¿cuál es el valor que busco? ¿De quién depende el proveedor? ¿De quién? ¿Busco la referencia? O esta vez tengo que buscar otro dato. ¿Qué dicen? El producto, excelente, Luis. Si se dan cuenta, en la tabla 3, el proveedor depende del producto. Por eso es que aquí tengo valor buscado, el producto. Ya no puedo elegir la referencia. Porque aquí en mi tablita 3, el proveedor va de la mano con el producto. La matriz es esta tablita. Perfecto. Y en esta tablita, el proveedor está en la columna 2. Y la coincidencia es exacta, ¿no? Porque el producto está igualito en la tabla. ¿Listo? Y por último, el salario. ¿De dónde saco el salario? De la tabla 4. Ahí sí puedo usar la referencia. Porque miren, aquí está la referencia en la tablita 4. Entonces, ahora sí, igual. Buscar V. El valor buscado en la referencia. Lo busco en la matriz. Mi sí, sí, porque acá tienes, mira, la referencia en la tablita 4. ¿En qué columna está el salario? En la 3. Y la coincidencia es exacta. Entonces, mira cómo ya completé ahora mi primera fila de la referencia 2. Que me ha permitido encontrar con el buscar V, el producto, las unidades, el stock, el color, el proveedor y el salario. A ver, confirmenme. Si les ha salido todo lo relacionado a la referencia 2. ¿Hay alguna duda? ¿Desean que repita algún campo en particular que no les haya salido? A ver, vamos. A ver, me confirman quién ya lo tiene, así como yo, toda su referencia 2. ¿A quién le salió ya toda su referencia 2? ¿O dónde me quedé? Mis, necesito que repita esta partecita otra vez. O mis, ya lo tengo, ya me salió. ¿Qué dicen? Ya, a ver, a ver. Cuando me digan repetir, díganme cuál, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos con Ronald. Ronald me dice, mis, repita lo del proveedor. ¿Ok? Desde cero. ¿Dónde encuentro Ronald al proveedor? ¿En qué tabla? A ver, Ronald, vas a responderme, ¿ya? ¿En qué tabla encontramos? En la 3. Excelente. Muy bien. Pero mira tu tablita 3. El proveedor va de la mano con qué dato. Mira ahí tu tablita 3. ¿De la mano con qué dato va? El proveedor. Con el producto. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí, a la hora de ir a buscar B, valor buscado, no le puedo decir la referencia. Porque en la tabla yo no tengo la referencia. En la tabla tengo el producto nada más. En la tabla 3. Entonces, aquí, el valor buscado tiene que ser a cabe, el producto, ¿ya? Luego, ¿en qué tablita lo voy a buscar? Tú mismo me has dicho que es en la 3. Luego, ¿en qué columna está el proveedor de esta tablita 3? En la 1 está el producto. El proveedor está en la 2. Entonces, aquí, el indicador de columna será 2 y la coincidencia será exacta. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, aquí, para darnos cuenta que el valor que buscamos no puede ser la referencia, porque en esa tablita no hay referencia. Tendríamos que elegir el producto, en este caso, gafas, porque ese producto sí lo tengo en la tabla. ¿Ya? ¿Listo? ¿Me confirmas, Ronald? Sí se comprendió esta vez. Si ya lo tienes claro. A ver. Perfecto, Ronald. Excelente. Pasamos a Isela. Ah, ok. Isela, también preguntaste por el proveedor. Confírmame si con la explicación que hice para Ronald, para ti también quedó claro. O repito otra vez. A ver, ¿me confirmas, Isela? También me habías pedido lo del proveedor. A ver si quedó claro. Básicamente, lo que yo tengo que darme cuenta es la tabla, ¿no? Si en la tabla hubiese estado la referencia, entonces sí, mi valor buscado sería la referencia. Pero como en la tablita solo tengo producto, entonces el valor buscado tiene que ser producto. Listo, muy bien, Isela. Ahora, Armando. Armando nos dice si podemos repetir el campo producto. Claro que sí. A ver, ¿dónde está producto? ¿Dónde está producto? Acá. Ya. A ver. Armando, vamos a repetir producto, ¿ya? Pero quiero que me digas algo. El producto, ¿en qué tablita lo tengo? ¿Ya? Mira. Tú tienes aquí referencia y con la referencia vamos a hallar el producto. Entonces, si te das cuenta, en la tabla 1 está la referencia y está el producto. Por eso es que la tabla que vamos a usar es la 1. Para eso colocamos igual, buscar v. Recuerda que hemos dicho que es buscar v porque los datos están en la misma columna, 1 debajo del otro. Entonces, valor que buscamos es esta referencia 2, porque me están diciendo, dame el producto de la referencia 2. La matriz es la tablita donde lo vas a buscar. En este caso estamos diciendo que lo vamos a buscar en la tabla 1 porque aquí están los productos. Luego nos pide el indicador de columna. Ahora, el indicador de columna es, a ver, la referencia está en la columna 1 y el producto está en la 2. Como lo que yo quiero es el producto, pondré el número 2 como indicador. Y finalmente, la coincidencia es exacta. ¿Por qué? Porque esta referencia 2 está igualita aquí en la tablita. Y cuando está igualita, entonces se dice que es exacta la coincidencia. ¿Ok? ¿Listo? A ver, me confirma. Ahora sí, Armando, sí salió. Ah, ok. El campo unidad. Ya. A ver, si te das cuenta, las unidades las tengo en mi tabla 2. Entonces aquí, igualito. Igual, buscar V. Estas unidades en la tabla 2, tengo el detalle a partir de la referencia. Entonces, valor buscado, la referencia 2. ¿En qué matriz? En la tabla 2, porque aquí están las unidades. ¿Tres? ¿Cuál es el indicador de columna? Las unidades. ¿En qué columna están? Referencias en la 1, unidades es en la 2. Y la coincidencia es exacta, porque esta referencia está igualita aquí. ¿Listo? Mira, si te das cuenta, aquí está B. Es esta. Referencia 2 tiene 100 unidades. Su stock es bajo, el color es verde. Mira, aquí nos damos cuenta. Las gafas, su proveedor es ropajes. Ahí está. ¿Listo? Y su salario, como es el 2, aquí está, es 50,000. Ahí nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho acá está perfecto. ¿Listo? No te preocupes, Armando. Aquí estamos para ayudarles, para explicarles. Si hay que repetir, repetimos. No se preocupe. Mis, mire, usted ha vuelto a explicar, pero la verdad, más o menito se ha entendido. Me falta un poquito más. Otra vez repetimos. No se preocupe. Filip, ¿cómo así? ¿A qué te refieres cuando me preguntas si es inglés? Te refieres al curso, te refieres, no. Este curso es de ofimática profesional, que nos encontramos ya en la quinta clase, específicamente estamos viendo Excel. Ya, funciones, como dice aquí mi pantalla, buscar V, de Excel. No te preocupes. Listo, Filip. Muy bien. A ver, ahora los reto, ¿ya? Los reto. Solitos. Solitos, solitos, solitos. Quiero que hagan lo mismo que hemos hecho para la referencia 2, pero en este caso quiero que ustedes se encuentren para la referencia 12. Ya, para la referencia 12. Y miren, el primero que haya el producto, quiero que haga lo siguiente. Quiero que la función, toda esta que aparece aquí, miren, cuando yo le doy doble clic, toda esta función usted la va a copiar y aquí, en el chat, usted la va a pegar. Ahí ve, por ejemplo, yo copié esta, de la referencia 2, campo producto. Igualito, a ver, ¿quién es el primero que me copia la función que colocó para el producto de la referencia 12? A ver, vamos, ¿quién dijo yo? A ver, Félix va a estar muy atento aquí. A ver, Luis, buscar V, pero ahí hay dos datos, y el buscar lleva cuatro datos. Dice C24. A ver, ahí te ganó, ¿quién ganó? Ronald. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si es cierto. Con Ronald, C24 es el dato que buscamos, excelente, ¿qué más? La tablita donde la va a buscar dice que es de A4 a B19, de A4 a B19, perfecto, ¿ok? Recuerden que solo se fija, para el caso de Luis, solo fijamos si es que voy a arrastrar. En este caso no arrastramos, por eso no hay necesidad de fijar. La columna, el identificador de columna es 2 porque necesitamos el producto y la coincidencia es exacta. Excelente, Ronald, muy bien. Ronald es el ganador para el primer campo, muy bien. ¿Qué le faltó ahí a Luis? Bueno, solo es un detalle el tema de no fijar. La respuesta va a salir, pero no hubo necesidad de fijar porque no iba a arrastrar. Cuando arrastramos, fijamos. Y lo otro, ah, ok, Luis, tú estás colocando de frente los datos desde A5, no estás seleccionando los nombres de los campos, también sale, sí, también. Es la misma fórmula, mis, el campo de 23 es el que cambia. ¿Te refieres a qué campo es, Estefanía? Me dices, es la misma fórmula el campo de 23. De 23. Ya. Es el que cambia. Si estamos hablando del producto, en realidad cambiaría el C-23, sí, pero va a cambiar el C-23 por C-24. El C-23 cambia por C-24, porque la referencia en este caso ya no es R-2, sino R-12, ¿no? A ver, ¿quién tiene ahora la función para las unidades? A ver, para las unidades. Ronald acertó muy bien para el caso de el producto. Ahora, ¿quién saca para las unidades? A ver. Mis, yo lo fijé y arrastré para copiar abajo. Ya, si es que ustedes han fijado y han arrastrado, entonces verifiquen la referencia nada más, ¿ya? Verifiquen la referencia. A ver, Ronald, ¿qué hemos seleccionado ahora? A ver. Hemos seleccionado, según tu fórmula, C-24, que en este caso es la referencia. Nuestra tabla o matriz es la número 2, perfecto, que va desde D-4 hasta G-19. Como me están pidiendo las unidades, está en la segunda columna y la coincidencia es exacta. Muy bien. Excelente, Ronald, muy bien. Me decía Carla, por ejemplo, como ella ha trabajado aquí toda esta primera fila, lo que ella ha hecho es fijar la tablita, la matriz y luego ha arrastrado, ¿no? Sí, así es, también es válido. Perfecto, muy bien. Muy bien. Así entonces, como estamos trabajando el producto, las unidades, ustedes van a practicar el stock, el color, el proveedor y el salario. Recuerden que es importante practicar. Mientras yo practico más, adquiero más habilidad, más destreza, más rapidez también para poder realizar estos cálculos, que son importantísimos porque, miren, cuando a veces uno está trabajando en una farmacia y viene alguien y te dice, tienes panadol, entonces usted no le va a decir espérate y se va a ir a buscar y medicamento por medicamento va a ver si está o no está el panadol. Por ejemplo, usted tranquilamente puede tener una data en Excel y conforme va atendiendo, usted va disminuyendo. Si yo empecé con 20 panadol, si vendí una en la mañana, elimino y ahora tengo 19. Si vendo otra, 18. De tal manera que cuando viene, por ejemplo, en la noche otro cliente, tú solo buscas en tu Excel el stock. Así como estamos haciendo la búsqueda de las unidades, así igualito. Y tú encontrarás, ah, tengo 17. Sí, sí hay, de frente. Porque a veces se incomoda el cliente cuando tú le dices, a ver, un ratito. Te vas, te demoras, buscas y luego regresas y le dices, no hay. En cambio aquí, al hacer la búsqueda en tu data de Excel, rápidamente le puedes decir si tienes o no tienes. ¿Ah? Perfecto. Entonces, queda para ustedes estos cuatro ejercicios de esta primera hojita. Ahora que ya comprendimos cuándo usar la función buscar v y hemos aplicado la función identificando los cuatro elementos, valor buscado, matriz a buscar, indicador de columna y la coincidencia, ya lo aplicamos también, hemos hecho ejercicios y ya quedó aprendido. Ahora vamos a pasar a la siguiente hojita. En la siguiente hojita, nosotros vamos a comprender el trabajo, pero esta vez con la función buscar h. Que no es más que algo muy similar a buscar v, con la diferencia que en buscar v trabajamos con el indicador de columna, veíamos que los datos estaban en columnas uno debajo de otro, mientras que aquí vamos a trabajar con un identificador de fila y nos vamos a dar cuenta que los datos no están uno debajo de otro, sino están uno del lado del otro. ¿Listo? ¿Listo? Veamos. Miren aquí. Yo tengo una tablita en la cual tengo los códigos en la fila 4, tengo en la fila 5 la descripción del producto según el código, y tengo el precio. Ok, entonces me dice, mira, acá tienes los códigos y lo que yo quiero es que me digas cuál es el precio. Perfecto. Entonces, mira, acá están los códigos y aquí están los precios. Primero que me debo dar cuenta que aquí no voy a usar buscar v, porque los precios están uno del lado de otro en la misma fila. Entonces, lo que voy a hacer esta vez es usar la función buscar h. Y automáticamente lo que va a hacer el Excel es buscar de manera horizontal el precio. Mira la sintaxis, es muy similar a la del buscar v, muy similar. Primero te dicen, ¿cuál es el valor que buscas? Los precios dependen del código, porque si te das cuenta, el código C tiene un costo, un precio de 10 soles con 20 céntimos. El fichero cuesta 19 soles con 30 céntimos. El borrador, 8 soles con 40 céntimos. Entonces, este código va de la mano con el precio. Entonces, el valor que busco es el código. Acá en mi tablita, mira, el código. Porque de este código va a depender el precio. Ahora sí, ¿dónde vas a buscar el código? Lo vas a buscar en esta tablita. En toda la tablita, que es una matriz. Y mira, como aquí sí voy a arrastrar, sí necesito fijar. ¿Por qué? Porque obviamente la matriz no debe moverse. ¿Ya? No debe moverse. Tercer dato, mira aquí. Ya no te pide un indicador de columnas. Como estás usando el buscar H, en este caso te pide un identificador de filas. Un indicador de filas. Entonces, recuerda que el indicador es la fila donde está el resultado de lo que buscas. La fila 1 es el código. La fila 2 es la descripción. Y la fila 3 es el precio. En este caso, tú quieres el precio. Por tanto, el indicador de filas será 3. Y de la misma manera, la coincidencia, tú tienes que ver los códigos. ¿Están igualitos en la tabla? Sí, ¿verdad? Entonces, la coincidencia es exacta. Y se acabó. Te pide también cuatro elementos esta función. El valor que buscas, la matriz, el indicador, pero esta vez de fila, y la coincidencia. Mira que ahí están todos los datos que necesitas. Entonces, todos los precios. Es más, aquí en el formato de número le puedo poner soles. Porque son precios, ¿verdad? Entonces, mire ahí. Recuerde, valor que buscamos, el código. La tablita, que la tengo en la parte superior y que la fijo para que no se mueva porque voy a arrastrar. El indicador es la fila donde va a estar el resultado. Y la coincidencia, si trabajo con rangos, es aproximada. Pero si los datos son exactos, los que están en tu tabla, es exacto. Exacto. Listo. A ver, aquí una primera pausa para que me comenten si se ha comprendido. A ver, ¿qué dicen? Salió, no salió. Ahí está. Luis ya nos confirma que sí. ¿Quién más? Perfecto, Armando, muy bien. A ver, vamos. ¿Quién más dijo yo? No se me vayan quedando. Ah, a ver. Hoy no la he leído a Blanquita. Ahí está, con el pensamiento la llamé a Blanquita. Muy bien. Briseida también, excelente. Brianna. A ver, ¿cómo le va a Brianna? Estefanía, a ver por acá, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? Isela, Juan Carlos. A ver, Rob, Rose, Guaira, Wilmer, Jesse. A ver, cuéntenme, ¿cómo les está yendo? Recuerden que para nosotros como docentes es muy importante que ustedes estén aprendiendo. ¿Ya? Al margen de la hora, que yo sé que obviamente nuestra clase tiene un horario, pero es muy importante para nosotros que ustedes aprendan. Entonces, si hay dudas, pregunten, no sientan vergüenza. Yo cuando dicto un curso, siempre, ya sea presencial o remoto, siempre les digo a los alumnos que ando de oferta. Yo les digo, aprovechenme. Cuando ustedes se van a una tienda y hay ofertas, aprovechan, ¿no? Entonces, aquí también, aprovechenme. En el buen sentido de la palabra, claro está. Blanquita, se va volando la hora, sí, definitivamente que sí. Ok. Brianna, perfecto, está ahí conectadísima, ya le salió. Entonces, ahora sí vamos a hacer un segundo ejercicio. Miren, así como hemos hallado el precio, ahora vamos a hallar la descripción. ¿Ya? Es decir, yo quiero saber cuál es el producto. Este precio corresponde a un lapicero, a un fichero, a un portaminas, al papel bon, al borrador. Entonces, vamos a ver, igualito, buscar, H, y recuerden, tanto la descripción como el precio dependen del código. Por tanto, el valor que busco es el código. Mis, ¿y no podrías seleccionar el precio? Sí, pero si no estás seguro, si tu respuesta está bien, mejor asegúrate de aquel dato que te han dado. Y que sí es seguro. ¿Y cuál es ese dato? El código. La matriz, ya saben que la tenemos por acá. Y la fijamos porque vamos a arrastrar. Esta es una referencia absoluta. ¿No? El indicador, como ahora me piden la descripción, miren, el código es la fila 1, la descripción es la 2 y la coincidencia es exacta. Ok, ahí está, miren. Este 19.30 corresponde a un fichero. Este 8.40 corresponde a un borrador. El 15.50 a un portaminas. Ahí está. Perfecto. Ya, entonces no se olviden. El valor que buscamos es el que tenemos seguro, el que nos han dado en la data, que en este caso es el código. La tablita es la matriz donde tenemos la información. El indicador, en este caso de fila, es donde está la respuesta que necesito. Y la coincidencia es exacta si los valores están igualitos en la tablita. Si no, será aproximado. A ver, esta vez, ¿quién dijo yo? ¿Cómo vamos? ¿Salió o no salió? Logrado. Muy bien, Armando. Excelente. Fran también. Si se dan cuenta, es muy similar el trabajo, ¿no? Aquí la diferencia y lo más importante está en detectar. ¿Cuándo uso buscar V? ¿Cuándo uso buscar H? ¿Ya? En la última hojita, ya para terminar, en la última hojita, tenemos una mixtura, ¿ya? Es como un ejercicio que resume todo. Por ejemplo, acá tengo códigos de equipos con el país de origen, con la categoría a la que pertenecen y sus cantidades. Lo primero que necesito hallar es el precio. Pregunto, atentos aquí, pregunto, ¿el precio de qué depende? A ver, miren las tablitas que tenemos y díganme, el precio que tengo que encontrar acá, ¿de quién depende? ¿De qué campo? A ver, ¿quién dijo yo? De la categoría, nos dice Carla, excelente. ¿Por qué, Miss? Porque aquí, en tu tablita 1, mira, aquí está, ve, la categoría y su precio. Entonces, pregunto, ¿cómo voy a encontrar aquí los precios? ¿Qué buscar uso? ¿Buscar V o buscar H? ¿Qué dicen para hallar el precio? ¿Buscar V o buscar H? Muy bien, excelente. Uy, ya aquí a todos 20. Ya no hacemos cajuda. Hoy me cuelga Félix. Mentira, Félix. Es una broma. Ok, buscar V. Como ustedes me han dicho que el precio depende de la categoría, entonces el valor buscado será la categoría. ¿Dónde lo voy a buscar? En esta matriz que tengo acá. En esta matriz. El resultado, en este caso el precio, ¿en qué columna está? En la A, que es indicador 1. El precio está en la B, que sería indicador 2. O en la C, que sería indicador 3. Miss, es precio, está en la 2. Muy bien. Y la coincidencia es exacta porque todas las categorías están allí. Ahí está. Perfecto. Salió. Miss, pero está mal. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué está mal? ¿Por qué me salió este N.A.? ¿Qué me olvidé? ¿Qué no hice? Excelente, Ronald. Miss, no se olvide que va a arrastrar. Y el rango debe fijarse para que no se mueva, Miss. Muy bien. Eso es a propósito, pues, para que ustedes me demuestren que están atentos. Ya está. Miss, pero acá yo veo en mi tablita que está con decimales. No se preocupen. Inicio. Aquí en el grupo número, usted le agrega sus decimales y se acabó. Y le quiere poner que esto es soles, ya, acá, soles, en moneda. Ahí está. Listo. ¿Cómo lo hice? Inicio, grupo número, aquí, moneda. Y si quiero decimales, aquí están los decimales, acá están los ceritos. Listo. ¿Qué más? Ok, Miss, ahora dice que calcule el total. Ah, eso es facilito, es una fórmula. Cuando yo voy a comprar algo, yo tengo que multiplicar. ¿Qué cosa estoy comprando? Ah, estoy comprando dos equipos. ¿Y a cuánto vale? 500, 2 por 500. Y entonces aquí será la cantidad por el precio. Listo. Ahí está. Cantidad por precio. ¿Ya? El total es igual a la cantidad por el precio. ¿Está bien? Listo. Fórmula, nada más ahí. Ahora, nos vamos al flete. Ah, pero mira que el flete tiene un porcentaje. ¿De qué depende el flete? A ver. ¿De qué depende el flete? ¿Quién me dice? Ah, ok. Por acá me estaban dando las respuestas de fijar. Muy bien, Luis. Frank, el flete depende del país. Ahora, voy a hacer una búsqueda, ¿verdad? ¿Y qué búsqueda hago? ¿Vertical u horizontal? ¿Qué usaré para los fletes? ¿Buscar H o buscar V? Philip, excelente, buscar H. Como me han dicho, que en este caso, el flete depende del país, el valor buscado será país. ¿Ya? ¿En qué matriz voy a buscar? Aquí. Y no se olvide, Miss, tiene que fijar porque va a arrastrar. Perfecto. ¿Qué más? ¿En qué indicador de fila están los fletes? En la segunda. ¿Y la coincidencia? Exacta. Pero miren un detalle. Aquí me sale el porcentaje. Pero a mí no me han pedido el porcentaje. A mí me han pedido el flete. Ah, ya, Miss, lo que falta es que usted con buscar ha hallado el porcentaje. Al final, tiene que multiplicar por el total, porque este porcentaje se va a aplicar al total. Ah, ahora sí, pues. Ahora ahí está el flete. ¿Listo? Repito una vez más. Primero buscamos el porcentaje. Como el flete depende del país, perfecto, valor buscado, el país. En la tablita, el indicador es la fila 2, la coincidencia exacta. Pero si yo lo dejo ahí, solo me sale el porcentaje. Necesito multiplicar por el total, porque ese porcentaje se va a aplicar al total. Al total. ¿Listo? Ok. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es hallar el descuento. ¿Y de quién depende el descuento? Si nos damos cuenta en la tablita 1, el descuento también depende de la categoría. Entonces, otra vez buscar V, el valor buscado es la categoría, la matriz es la primera tablita, que la fijamos. ¿Listo? Ahora sí. ¿En qué columna está el descuento en esta tablita? En la 3. Y la coincidencia es exacta. Ahí está el descuento. ¿Ok? Le vamos a poner moneda, ¿no? Moneda. Y ahora sí, como ya hay el descuento, ahora vamos a hallar la venta, que es igual al total, más el flete, menos el descuento. ¿Ya? El, la venta final es total, más flete, menos descuento. ¿Listo? Ahí está. ¿Y de dónde saco esas fórmulas? Aquí arribita están. Aquí ve. ¿Listo? Ok. Ahí estamos. Ahí. Ahí. ¿Listo? Ok. No se olviden. Total, más flete, menos venta. Y el descuento, voy a buscar V. El valor que buscamos es la categoría. En nuestra tablita, el indicador, aquí está el descuento en la tercera columna. A ver, confirmenme si han podido en este último ejercicio aplicar todo, ¿no? Buscar V, buscar H, aplicar fórmulas y tener ahora sí nuestro reporte completo, ¿no? A ver, cuéntenme. ¿Salió, no salió? ¿Cuál les falta? ¿Cuál quieren que repita? ¿Todo ok? A ver, vamos. ¿Qué dicen? ¿Salió o no salió? ¿Tenemos dudas o todo claro? A ver, ¿qué dicen? Aquí están o ya se fueron a dormir. Miren que viene el cajud, ¿ah? Supone que así debemos tener completa nuestra data. La primera fue con un buscar V, porque en la tablita 1 tenemos el precio que depende de la categoría, ¿no? En la 2, simplemente hemos multiplicado, porque el total es cantidad por precio. En el flete, hemos usado un buscar H, pero hemos hallado solo el porcentaje. Para tener el flete como tal, lo hemos multiplicado del total. El descuento lo hemos calculado de la tablita número 1 a través de un buscar V. Y la venta, hemos sumado el total más el flete, y el resultado se ha restado del descuento. ¿Ok? A ver, ¿quién dijo yo? Confirmen, por favor. Nos vamos sabiendo que todo está claro. ¿Qué dice Blanquita? ¿Qué dice Armando? ¿Estefanía? Ahí está Blanquita, ya le salió muy bien. ¿Fran? A ver, ¿cómo nos fue? ¿Luis? ¿Cuál no salió? Si hay uno que no salió, díganme cuál para yo ayudarles. Pero si todo ya salió, confirmemos. ¿Misí? ¿Todo bien? Ok, Armando, ¿dónde te quedaste? A Luis ya le salió. Pero Armando, ¿tú dónde te quedaste? ¿Cuál te falta? ¿Cuál no comprendiste de repente? El descuento. Ok, vamos con el descuento. A ver aquí. Mira, el descuento está en esta tabla, en la 1, acá, donde está la categoría, precio y descuento. Y están de forma vertical. Por eso voy a usar un buscar V. Ahora, ¿de quién depende el descuento? Si tú miras esta tablita, de la categoría, ¿no? Entonces, el valor buscado es la categoría. Así como fue para el precio, valor buscado, la categoría. ¿Dónde lo buscamos en esta tablita, en la tablita número 1, y la fijamos, ¿no? Para que no se mueva. Ahora, el descuento está en la columna 3. Categoría es 1, precio es 2 y descuento 3. Por eso el indicador es 3. Y la coincidencia es exacta. Ahí está. ¿Ya? Ahora la venta, como lo indica aquí arriba el texto, es el total más el flete menos el descuento. ¿Listo? Ok, perfecto, Armando. No hay problema. Bueno, por el día de hoy, eso ha sido todo. Excelente, Briseida, gracias por confirmar que todo salió. Estas han sido las funciones de búsqueda que hemos realizado hoy a nivel vertical y horizontal. Los espero el día viernes, por mi parte, para continuar con nuestra última clase del módulo 2 de Excel. Porque de ahí nos quedaría PowerPoint para la siguiente semana, que es la 3. Los espero a todos el día viernes y les cedo el pase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!